Mi nombre es Verónica Saldívar, aunque nací en Houston, he pasado mayor parte de mi vida en Europa. Mis primos Horacio Darío no me soportan. Dicen que soy soberbia, vanidosa y arrogante. Pero yo sé que en el fondo me envidian, porque seré la única heredera de la fortuna Saldívar. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido millonaria y de tener unos padres que me traten como una reina? Creo que a la gente le molesta que sea tan segura de mí misma, pero me tiene sin cuidado lo que piensan los demás. A pesar de mis 20 años, me casaré dentro de unos meses con el petrolero magnate Edward Fox, que además tiene un título nobiliario. Y por eso me llaman la Condesita. Pero antes de casarme, quise pasar por Houston y despedirme del lugar que me vio nacer. Donde mucha gente me espera con una gran fiesta que darán mis padres para recibirme. No sé por qué razón siento una sensación tan extraña. Como que si toda esa gente me hubiese estado esperando por largo tiempo. Como si este fuera el principio de algo que cambiará mi vida para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.